La Dirección Nacional de Inteligencia no respondió a ninguna de las preguntas que hicimos sobre interceptaciones ilegales a periodistas, oficiales retirados de la fuerza pública y miembros de la oposición. Argumentaron que no tienen el deber de dar dicha información. Citaremos a debate de control político al director de esta entidad para que responda ante el Congreso por estas presuntas prácticas ilegales. Senador David Luna. El director de la Dirección Nacional de Inteligencia ha respondido el derecho de petición que la semana pasada radiqué en su despacho. En ese derecho de petición yo preguntaba si era cierto sí o no que dicha dirección realizaba chuzadas ilegales, perfilamientos, seguimientos a periodistas, a miembros activos y en retiro de la fuerza pública y a miembros de la oposición. La respuesta es lamentable, no contesta ninguna de las preguntas y se ampara en que no lo tiene que hacer. Es increíble la falta de respeto hacia el Congreso y es increíble la falta de respeto ante los ciudadanos. Sin embargo, yo quiero dejar constancia de que todo lo que preguntamos es de la máxima gravedad y que seguramente si no lo están contestando es porque lo están haciendo. Le pediré a la Comisión de Inteligencia y de Contrainteligencia del Senado de la República que por favor cita un debate de control político y le exija al director de esta entidad del gobierno del presidente Petro diga sí o no estar realizando este tipo de acciones ilegales.